Aplausos 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 Todavía no doy un vento a la vida como antes, como antes Soy humana, soy humana, una intensidad Soy humana, soy humana, una pena, eso es lo que hay Es un sentido de ser como eres, lo malo que ves a mí es lo que tú quieres Soy humana, como tú Sin creer que soy lo que no quiero ser, y al menos me hacía Soy humana Soy humana, soy humana, una intensidad, hay mayoría Soy humana, amor y humana, una pena, eso es lo que hay Soy humana, soy humana, una intensidad, hay mayoría 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 Gracias.